Y en nuestro avance informativo de hoy jueves 15 de octubre los saludamos desde el archivo del noticiero 90 minutos con 25 años de historia del suroccidente colombiano y esta mañana tuvimos una mañana bastante movida por bloqueos por parte de los estudiantes de la Universidad del Valle sobre todo en el sur de Cali, toda la información la tiene nuestra periodista Katherine Estacio que acaba de llegar, Katherine, ¿qué está pasando? Bueno, Luisa, buenas tardes, varios estudiantes de la Universidad del Valle bloquearon el sector de universidades esta mañana por casi dos horas, el bloqueo terminó en disturbios, llegó el ESMAD y pues para sacar los carros que estaban represados en el bloqueo tiró pues gases y los estudiantes pues corrieron, hubo enfrentamientos y todo, entonces toda esa información la tendremos y más información también con nuestro periodista Julián Collazos que nos contará sobre la renuncia del médico Jaime Rubiano. Julián. Hola Luisa, buenos días, sí, hace pocos minutos en rueda de prensa el oncólogo Jaime Rubiano renunció a la dirección del Hospital Universitario del Valle, él habla de depresiones, él habla de diferentes motivos y todos estos los tendremos no solo a la una de la tarde en el noticiero sino que pueden entrar a triple de un 90 minutos con un poco y encontrar más información de esta y muchas más noticias que han pasado hoy. Muchas gracias Julián. Y en noticias de entretenimiento estamos con nuestra periodista Marisabel, quien nos tendrá toda la información que veremos en mi tienda hoy a la una de la tarde, Marisabel. Hola Luisa, un saludo para todos, hoy tenemos nuestra sección como todos los jueves que se llama El Bestier, hablaremos este día y todos los días del mes de octubre acerca de Halloween, tendremos el maquillaje ideal para niños, para hombres y para mujeres para esta fecha tan importante, tanto el maquillaje en el rostro como en las uñas. Muchas gracias Marisabel y esto es todo en nuestro avance informativo, recuerden nuestra emisión a la una de la tarde, Luisa Fernanda Churi con nuestro avance de hoy.